Fueron sepultados este lunes los restos del joven Carmelo de Aza Abreu, alias Melo, quien murió por los fuertes golpes que recibió en distintas partes del cuerpo en accidente de tránsito ocurrido en el tramo carretero San Francisco-Pimentel. Amigos y familiares lo describieron como una buena persona, lamentan su repentina muerte. Carmelo era un muchacho bueno, humilde, y después que tuvo su hijo, fue un hombre de ahí, ahí su hijo lo tuvo a los seis meses, eran un trabajador, trabajaba ahí en la bomba, pero llegó este momento que ya el señor parece que le llegó su día, y ahí fue su determinación. El fallecido, que también señalaron, era un padre que dejó un niño en la orfandad. Bueno, supuestamente vi un vehículo dando la vuelta en la avenida, pero cuando iba el niño, no hubo chance, y impactó con el vehículo. Mantente, inesperada, porque según dicen los hechos, el que iba en el carro estaba dando la vuelta, y él lo impactó ahí en ese momento. ¿Él iba a qué? ¿A vuelvo de qué? Iba a vuelvo de una moto. Era un muchacho ya que era como yo era muy bueno el trabajador. Para NTN, Trini Fuertes.